Dos nuevos actos de violencia perpetrados por delincuentes hacia taxistas se registraron este 11 de mayo en la ciudad de Quito. Estos hechos han causado preocupación en el gremio de trabajadores. Sin embargo, la Policía Nacional afirma que se mantiene vigilante para contrarrestar este tipo de hechos. Llegamos hasta la cooperativa de taxis de Argelia para conversar con Edgar, quien es socio y dueño de una unidad de transporte. Él nos comentó que este 11 de mayo, uno de sus compañeros fue apuñalado por delincuentes que lo querían robar. Estos señores le cogen con dos niños y dos personas y les llevan a los libertadores. Y el señor compañero, como es dos niños, le sirve. Y llegando allá, sacan un puñal y le acuchillan al compañero. Este hecho presuntamente habría sucedido en horas de la madrugada. El audio del conductor alertando a sus compañeros fue viralizado por WhatsApp. Aún se desconoce si el archivo MP3 es real. El día de hoy, a las 3 de la mañana, me asaltaron. Me quisieron robar el carro. Y ahí están las fotos de cómo están. Pero dando gracias a Dios. No me dejé, yo terminé un poco herido, pero... Dando gracias a Dios estoy bien. Por favor a los coleguitas. 10-8, cuídense mucho. Al gerente de esta misma cooperativa en horas de la tarde, otro acto delictivo con arma blanca habría surgido mientras este trabajaba. A las 12, 2 de la tarde, el compañero va llevando una carrera. Y como es típico de hoy que la delincuencia abre la puerta de atrás, le pone el cuchillo y le va llevando la cartera y el celular de la señora pasajera. Y son este tipo de hechos que sumados al asesinato del taxista ambateño del pasado 3 de mayo y al taxista de sucumbíos del 10 de este mismo mes, que en el ambiente aseguran estos profesionales del volante se percibe inseguridad. Es muy indispensable que la policía nos ayude en el sentido de que dé por lo menos vigilancia en las esquinas, en los semáforos y que sea un poco más eficaz. Sobre esta temática de seguridad, el coronel Fabián Codel, comandante del cuartel de policía Quitumbe, nos refiere a algunas acciones preventivas para evitar situaciones de inseguridad. Debe actuar con observación, desconfianza, proacción y sentido común, que es fundamental. Además, a través de una llamada o activando el botón de seguridad, la acción de los gendarmes de asegura sería inmediata. Hay un sistema de Uber o un sistema de GPS, donde sabemos dónde el taxista está, porque la mayor parte de ellos tienen el sistema de GPS. Y se puede interrelacionar con Policía Nacional y nosotros podemos llegar urgente cuando ellos actúen el botón de seguridad. En este sentido de prevención, los gendarmes también podrían impartir capacitaciones gratuitas de inseguridad a los profesionales del volante. No queremos que las personas se enfrenten a los delincuentes, pero sí se puede articular con Policía Nacional para tener un transporte seguro. Tal como lo indica el coronel Codel, todo conductor de transporte público puede acercarse hasta la UPC más cercana y solicitarse realice una inspección a quienes viajan en este medio. Colabórenos, señor, por favor. Levante las manos, coloque atrás de la cabeza. Alma. Alma, alma, alma. Aquí está, señor. Las manos de atrás. No se muevan, no se muevan, colabore. Según este gendarme, como parte de las acciones para salvaguardar la seguridad ciudadana, la sociedad debe seguir manteniendo un espíritu solidario, entendido esto como el don de ayudar al otro y no precisamente enfrentando al delincuente, sino informando a las autoridades para que actúen, informó Javier Rosero.